¿Te imaginas al verdadero Indiana Jones? Al verdadero Winnie Pooh. Al Trek que sí existió. Al payaso asesino Eso. A Río de Street Fighters. Todos ellos se inspiraron en personajes reales. Algunos asesinos. Otros verdaderos héroes. Aquí, los días más sobresalientes. El zorro, inspirado en Joaquín Murrieta. Joaquín Murrieta no era precisamente el mejor espadachín del mundo. No. De hecho, parecía que prefería la pistola. Pero su apodo del Robin Hood del Dorado hizo nacer la leyenda. Durante años se dedicó a robar y saquear a la zona de California. La comunidad latina lo tenía como un héroe. Dado que se enfrentaba a las abusivas autoridades californianas. El gobernador local hasta creó un cuerpo especial de rangers. Dedicados a la caza y captura de Murrieta. Se me olvidaba también que una mezcla entre él y el helicóptero de Da Vinci. Fue inspiración para que surgiera Batman. Según su creador. El Tío Sam. Inspirado en Samuel Wilson. Tío Sam. Aquel que dice, te quiero a ti para el ejército estadounidense. Ve al puesto de reclutamiento más cercano. Fue inspirado en Samuel Wilson. Un empacador de carne que vendía sus productos a los soldados durante la guerra de 1812. Todo lo hemos visto. Severo Snape. Inspirado en John Nethlechi. Es uno de los personajes más civilinos e inquietantes de la saga de Harry Potter. En este caso, no podemos decir que Snape fuese la versión ficcional de un maestro de magia real. No. Severus fue creado por Rowling a partir de sus recuerdos de un antiguo profesor de química llamado John Nethlechi. El detective más grande de todos los tiempos está inspirado en un conocido de Sir Arthur Conan Doyle. El Dr. Joseph Bell. Profesor de la Universidad de Edimburgo en el siglo XIX. El Dr. Joseph Bell era famoso por deducir los padecimientos de alguien a través de la mera observación. Y ayudó a la policía en varias investigaciones. Y para los amantes de Dr. House, también su creador se inspiró en el Dr. Bell. Ryu. The Street Fighter. Masu Tatsu Oyama. El protagonista de la saga Street Fighter guarda muchísimas similitudes con Masu Oyama. Coreano de nacimiento. Dedicó su vida entera al karate y las artes marciales. Aislándose en el bosque durante 7 años para entrenar sin parar. Incluyendo el golpear una catarata. A partir de ahí se dedicó a viajar por todo el mundo. Aceptando los desafíos de otros guerreros de todos lados. Para demostrar que era el más fuerte. Y seguir perfeccionando su técnica de lucha. Su combate más disputado fue con un kickboxer tailandés llamado Ryu. ¿Te suena a Sagat del mismo videojuego? Al que venció con una triple patada aérea. Que suena bastante parecido a uno de los golpes especiales de Ryu. Se dice que también está inspirado en otra leyenda del karate japonés. Yoshihi Sueno. Indiana Jones. Inspirado en Hidan Bingham III. El personaje de Indiana Jones se inspiró en varias personas. Principalmente en Hidan Bingham III. Un profesor de Yale en la materia de historia de América Latina. Bingham hizo una importante exploración al Machu Picchu. Y en 1954 se hizo un filme llamado Secret of the Incas. En donde el protagonista era un personaje llamado Harry Steele. Estaba inspirado en Bingham. Los creadores de Riders of Lost Ark admitieron que se inspiraron en Harry Steele para ser el personaje de Indiana Jones. Queenie Pooh. Inspirado en Winnie. Está basado en el oso Winnie. Un pequeño oso negro que vivía en el zoológico de Londres. Comprado por 20 dólares por el coronel Cole Bourne a un cazador que había matado a la madre de la cría. Decide llevárselo desde Winniepeg, Canadá hasta Indaterra. Pero a su paso en Londres lo deja en el zoológico mientras sigue la guerra. En 1918 decide regresar por él. Pero al ver el cariño de la gente con la osa, lo deja ahí. Como dato, a Winnie no le gustaba la miel, sino la leche condensada. Payaso eso. Inspirado en John Wayne Gacy. Ya hemos hablado muchas veces de asesinos. Pero es importante recalcárselos a quienes le tienen fobia a los payasos gracias a esta película. Efectivamente, Gacy inspiró a Stephen King para su novela Hit. En pocas palabras, Gacy era un payaso asesino serial de niños y jóvenes en Estados Unidos. Tenía 28 cuerpos sepultados en su casa. Se entregó en 1978 y fue ejecutado en 1994 por una inyección letal. Hannibal Lecter. Inspirado en Alfredo Pali Treviño. El novelista Thomas Harris mencionó en el prólogo de la nueva edición del Silencio de los Inocentes que, para el personaje de Lecter, se inspiró en un médico de nombre Alfredo Pali Treviño. También conocido como Doctor Salazar. Que purgaba una condena de 20 años en una prisión de Monterrey, Nuevo León. Esto por haber matado a su pareja sentimental homosexual. Harris lo entrevistó en 1963 y le llamó la atención la elegancia de su porte. Pali Treviño fue el último mexicano en ser condenado a la pena de muerte. Que después se redujo a cadena perpetua. Shrek. Inspirado en Maurice Tyler. A pesar de que ningún responsable de la productora DreamWorks nunca lo ha admitido, abierta u oficialmente, no cabe duda que el aspecto físico del personaje de Shrek fue inspirado en una persona que vivió durante la primera mitad del siglo XX y cuyo nombre era Maurice Tyler, que padecía acromegalia. Estos fueron los 10 personajes de ficción que están inspirados en personajes reales. Suscríbete a nuestro canal y si te gustó dale like al video.